Música Tenemos que hacer un helicóptero, cosa que es bastante complicada más que nada, bueno además de lo complicado que es en sí el objeto Más que nada también por el tema del tamaño, no sé cómo hacer un helicóptero pequeño Lo que sí vamos a hacer va a ser pues por ejemplo, bueno vamos a empezar a hacer el helicóptero que luego no nos da tiempo Por ejemplo vamos a poner pues alguna que otra pata, puede ser, vamos a poner algunas patas así No quiero hacerlo muy grande ya os digo eh chicos, aunque siempre digo que no quiero hacerlo muy grande y luego me sale un pedazo de helicóptero Vamos a ver así por ejemplo un cuadradito más incluso, vale ahí lo tenemos, no quiero hacerlo a ver que no quede inmenso Porque si no, vale esto dos cuadrados ¿verdad? Pues uno, dos, tres y cuatro hasta aquí sería perfecto Aquí vamos a ampliarlo hasta aquí y luego hacemos la cabina ¿no? Aunque no sé cómo hacer la cabina sinceramente Es que esto tendría que ser un poco, vamos a ver, en plan cola por aquí quizá, a ver Un helicóptero es bastante complicado eh, seguramente muchos de vosotros tendréis ideas Me está costando caro subir este modo de juego porque me decís un montón de cosas, ya sea por las valoraciones o por A ver, algo así chicos, no sé, puede ser ¿no? No es mala idea A ver, bueno vamos a hacer algo así y ya haré la cabina como sea, incluso cuadrado, ¿por qué no? Vamos a hacerlo cuadrado chicos A ver si dejamos esto así, vamos a quitarle uno, ahí vamos por aquí, perfecto, por aquí esto sería así Vamos a hacer la cabina un poquito más grande ¿no? Vale, vale, esto por aquí, aquí llegaría hasta aquí Vale, y esto hasta aquí, vale, perfecto, ahí estarían las patas, a ver, vamos a tapar esto Bueno, las patas tampoco es que se vean mucho pero bueno, estas las he puesto más que nada para guiarme yo un poco ¿no? Y para hacerlo como de base, por ahí tenemos el helicóptero, bueno un helicóptero que tampoco es que sea nada del otro mundo Y tampoco quiero que destaque un pelín más, por eso lo hago un poco por fuera, aunque no quiero que sea muy grande Que me da a mí que va a quedar algo grande, entonces vamos a hacerlo por aquí, por ejemplo Vale, y esto sería por aquí Quizá ¿no? Entonces vamos a ponerlo esto aquí Vale, y esto haría así No sé, no sé cómo va a quedar ¿eh? No sé cómo va a quedar, ya os digo Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, como siempre Esto sería por aquí, hasta aquí, no, 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 esto sería hasta aquí Perfecto, vale, faltan hacer las hélices chicos ¿eh? Sin hélices, poco A ver, a ver, a ver, a ver, esto por aquí, esto por aquí Vale, no sé cómo voy a valorar esto porque luego valoro de una forma distinta Y me echáis unas broncas Que madre mía, a ver, esto sería por aquí Vamos a dejar dos cuadrados para hacer la cristalera O incluso uno, bueno, vamos a hacer dos porque si no va a quedar muy cutre Si ya de por sí a lo mejor no queda muy, muy bien Nunca he hecho un helicóptero chicos, nunca me ha dado por hacer un helicóptero en Minecraft Vamos a hacer esto por aquí, vaya helicóptero más chuchurrío Pero bueno, no pasa nada, a ver, esto, no, 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 no Esta, esta, esta Y vamos a hacer las hélices ¿no? Quizá va a quedar un poco extraño con las hélices así Vamos a ampliarlo, a ver Quiero hacerlas que queden en diagonal ¿vale? Para que quede un poquito mejor Vale, por aquí, entonces esto quedaría algo así Ahí, incluso dejar eso, no, 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 no Vamos a hacer las hélices así Vale, me hubiese gustado, ¿sabéis el qué? No me va a dar tiempo Poner una especie de ciudadano en la ventana Como que lo está llevando alguien Yo creo que con este cuadrado queda bastante mejor ¿eh? Vamos a dejar el cuadrado de todas formas Vale, entonces yo creo que así está la misma El cuadrado este me gusta, ¿eh? Al final me gusta Creo que falta tres, tres, cuatro, tres Vale, si no quito uno, si no me da tiempo a poner cuatro en los demás Vale, por aquí, vale, por aquí A ver cuánto quedaría aquí Uno, dos, tres Vale, uno, dos, tres, cuatro Vale, vamos a colocar un cuarto aquí que me da tiempo Y vamos a dejarlo así, chicos Yo creo que, bueno, pues tiene pinta de ser helicóptero, ¿no? Tiene pinta Yo creo que sí La cabina quizá a lo mejor un poco rara Pero mira, si le añadimos algo así A lo mejor para ponerle algún detalle Puede que lo destroce Pero bueno, va a ser que lo vaya a destrozar, ¿verdad? Pero bueno, para añadirle algo así Distinto, ¿no? Un poquito de contraste ahí con las patas La hélice Vamos a ver, vamos a ver qué han hecho los demás Me da miedo esto de valorar Porque luego me echáis unas broncas ¡Qué madre mía, eh! A ver Vamos a ver, votaciones ¿Por qué tardan las votaciones? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver Que hay diez jugadores ¿Dónde están las votaciones? Ahí estamos, vale Para votar Perfecto Vale, pues vamos a ver este helicóptero A ver Bueno, vamos a... Es que... Vamos a dejarte Vamos a ponerte un ok, ¿vale? No me gusta el tema de las patas Las hélices Mierda, chicos Es que no está terminado No están las hélices Es que, ¿qué es esto? A ver, es que no me gusta Porque es que luego si lo critico A ver, es un helicóptero distinto Y demás Bueno, con nieve Vamos a ponerte uno aquí Porque si te pongo un mierda La que me puede caer es... Mira, esto, chicos ¿Qué es esto? O sea Es que... Es que vamos a... Mira, este es el ciudadano que me faltaba Te voy a poner un mierda, ¿vale? Porque no está mal del todo Ahí con un rotor Pero la hélice queda un poco extraña Vale Este me gusta Me gusta Esto es un helicóptero Te voy a poner un bueno Esto es un helicóptero, chicos Esto me gusta mucho Sin complicarse la vida Un helicóptero Bastante bien Esto es un helicóptero En forma de mono ¿Vale? Entonces Es que incluso Imagina... Buah, pongo un super mierda Y me diréis ¿Pero cómo pones un super mierda? No, espero que no Espero que no, ¿eh? Porque esto, la verdad Que pinta bastante feo Mira, este helicóptero Se parece bastante al mío Pero no le ha puesto cristalera Le ha puesto algo de amarillo Las patas un poco feas Las hélices muy cutres Te voy a poner un mierda Yo lo siento mucho Pero esto es un mierda, chicos A ver, este Mira, este helicóptero Con puerta Con botoncito y todo Perfecto Rotor Me gusta, me gusta Te voy a poner un bueno Un bueno porque quiero que compitas Contra el otro helicóptero Me gusta Es bastante chiquitito Sin patas Este también me gusta mucho Sí Muy buen helicóptero Muy buen helicóptero Falta... Te voy a poner un ok No te voy a poner un bueno Porque falta aquí un poco Lo de atrás Y este es mi helicóptero Un poco chuchurrío No sé qué les parecerá a la gente La cola del helicóptero Un poco cutre Bueno La cabina un poco más cutre aún Pero las hélices han quedado bonitas Me diréis, eh, chicos Vamos a ver en qué posición quedamos No creo que quedemos muy... Mira La cabina Es que no... Uff Te voy a poner un ok Te pondría un mierda Pero como sé que me os vais a echar todos encima mía Hemos quedado en noveno lugar Un poco cutre Éramos diez Era el penúltimo De verdad, chicos Que me merecía el último puesto O sea, ha sido el mono Y luego yo De verdad me merecía eso Vale, pues tenemos que hacer un diamante Pero vamos a hacerlo distinto Como no quiero hacer un diamante Ya sabéis que yo premio esto de la originalidad siempre Pero creo que no me ha ido del todo bien poniendo esto de la originalidad Ya que muchos me criticáis porque pongo puntuaciones demasiado bajas Que si P, que si P, que si no sé qué Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, chicos Sobre todo pues para que os guste a vosotros Para que también pues... No sé, a ver Vamos a hacerlo por aquí Voy a hacer una especie de anillo Vale Quizá un poco grande Vamos a terminarlo por aquí Una especie de anillo Ya os digo Y vamos a poner un diamante Luego, ¿no? Para que quede pues a lo mejor solo hacen un diamante ellos Y queda a lo mejor un poco más cutre, ¿no? Pues bueno, vamos a intentarlo Hacer algo que así, ¿no? Vamos a quitar este Y vamos a hacer ya lo que es el anillo, ¿verdad? Ahí quedaría mejor Vale, perfecto Pues vamos a ponerlo por aquí Hasta qué altura Yo creo que esa es la altura ya, ¿no? Ahí quedaría No va a quedar un anillo como tal Porque he puesto a lo mejor la base un poquito más grande Pero bueno, puede valer, chicos Vale, entonces esto ya sería por aquí Perfecto Esto sería por aquí Esto sería por aquí Y ahí falta uno, ¿vale? Eh... ¿Por qué ha quedado tan cutre el anillo? Porque quizá nos hemos saltado uno aquí Y este ya era aquí abajo Es probable, ¿verdad? Vale, pues nada Lo dejamos por aquí Este por aquí iría A ver, a ver, a ver Que no está quedando esto muy bien Y ahí cerraríamos, ¿verdad? Ahí sería el anillo Bueno, pues puede que quede así un poquito mejor Vamos a ver Quitamos esto Sería hasta aquí Yo creo que este A lo mejor no había que haberlo quitado, ¿verdad? No lo sé Sí, 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 sí A ver, ahí queda el anillo Falta este por aquí No, no, no Aquí hay algo que va mal Uno, uno Vale, entonces A ver Aquí estaría Ah, vale, vale, vale Porque he empezado por abajo En vez de por... Por el lado Yo creo que así, a ver Ahí teníamos el anillo Vale Tenemos el anillo Vamos a hacer el diamante No sé cómo hacerlo, chicos Para que quede más o menos Asequible Vamos a hacerlo incluso Que sea un diamante tocho, chicos Que sea ahí Potente, ¿no? Ya que es un diamante Pues que sea Que sea caro A ver No sé cómo hacerlo La forma Esto va a ser importante A la hora de determinar, ¿no? Cómo Cómo queda el anillo Un bonito anillo No sé ¿Os gusta así? Vamos a añadirle algo de efectos Como lo veis A ver Vamos a poner aquí Tenemos por aquí Algo así Que quede como brillante Incluso Bueno, es que cohetes No va a quedar muy bien A ver ¿Qué tenemos por aquí más? Vale Vale Vamos a poner suelo ¿Qué suelo podemos poner, chicos? Un suelo que quede bonito Y que contraste ahí Con el anillo Algo morado, por ejemplo Para que quede En plan color O cristal Cristal puede quedar muy bien Y cristal azul Me gusta O morado Azul, azul, azul A ver cómo queda azul Me gusta Me gusta el anillo Me gusta Vale Voy a añadirle Veo que ha quedado un poco A lo mejor soso por aquí Vamos a añadirle así Como que sea un Un diamante bastante tocho Y quiero añadirle Algo de partículas Tenemos tiempo, chicos O sea que No No corre prisa Incluso de noche Podría ser ¿Por qué no? A ver Si ponemos que sea tardecito Las nueve, por ejemplo Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Qué bonito Y vamos a Me encantaría añadirle Algo así como Partículas ¿Esto qué es? Estas partículas Me las voy a jugar mucho ¿Verdad? Me las voy a jugar mucho No, 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 no Me gusta, me gusta, me gusta Verdes, verdes Verdes, por ejemplo Vale, vale, vale Las tendría que añadir Quizá un poquito más cerca Del anillo ¿Verdad? A ver Es que no me las quiero jugar Porque tampoco he probado Todas las partículas No soy mucho de utilizar Este tipo de partículas ¿Esto qué es? Azul Me gusta, me gusta Creo que hay un límite De partículas Para utilizar Pero bueno Yo creo que lo voy a dejar así Mira, 20 partículas Brilla bastante Es verde Pero bueno, no pasa nada Yo creo que este diamante Puede quedar bastante bien ¿Os imagináis poner un dedo? Una especie como de dedo Que atraviese el anillo Estaría genial, eh Pero bueno De momento vamos a dejarlo así Creo que está bastante bien No sé la puntuación Que nos darán nuestros Hombre, a lo mejor Algo de brillo Le podríamos haber añadido No sé Bueno, el diamante Tampoco es que quede del todo mal Tiene una forma así distinta Y vamos a ver Vamos a ver qué han creado los demás Ya sé Os digo Me gusta la originalidad ¿Vale? Os lo dejo bastante claro Que luego Ya os digo Que siempre me caen broncas A ver ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, pues mi anillo En primera posición Mi anillo No me gusta que esté en primera posición Porque no se puede comparar Con el resto Con lo que han hecho los demás Vamos a ver cómo nos lo puntúan Porque espero que lo puntúen Bastante bien A lo mejor las partículas verdes Quedarán un poco raro ¿Veis por ejemplo esto, chicos? Esto Es que Lo siento Me digáis lo que me digáis Esto es una auténtica mierda Pero una mierda grande O sea, una mierda de echar Y cubrir lo que han hecho La creación esa Porque no sé lo que es ¿Qué es esto? Vamos a ver ¿Me puede decir alguien ¿Qué es esto? Ah, perfecto Vale Pues otra Otra gran mierda Para cubrir este Este pedazo de círculo Mira No está mal No está mal No sé qué quería Poner Con Con el S Vamos a ponerle un ok Porque no está mal Me gusta el reflejo Que ha puesto Aunque los negros No sé muy bien lo que es Pero mira Por ejemplo, chicos Una cosa Ya sé que muchos de vosotros Contáis el trabajo Yo aquí voy a poner un mierda Porque aquí no hay nada Simplemente una forma Con diamante ¿Vale? Si al otro le he puesto un bien Eso le tengo que poner un mierda Mira Incluso este Me parece original ¿Vale? Pero no tanto Porque ha quedado Bueno, una pared Te voy a poner un ok Por vuestras críticas Más que nada ¿Veis? Lo mismo de siempre Chicos Que no 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 Mierda Me vais a perdonar Pero esto es mierda Chicos Si al otro le he puesto mierda Este se merece un mierda El otro Con reflejos y demás Pues bueno Pues he puesto un ok Este Es un diamante algo raro No me gustan mucho los materiales Como estáis viendo Los materiales Es que son muy cutes Es que pondría un mierda Pero tengo que poner un ok Ay, Dios mío Pondría un mierda Y este ¿Qué pongo, chicos? Te voy a poner otro ok Otro ok Por vosotros Es que Ya opino De cara a vuestros comentarios Para que no me caiga Mierda Propiamente dicha En 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 A mí, ¿no? Que me digáis cosas Entonces A ver Otro ok Es que Yo pondría mierda A todas estas cosas Porque son Es que tampoco O sea Dice Vamos a poner comentarios Incluso este Es que no me gusta el material Te voy a poner un mierda Porque a algunos les he puesto mierdas Que es de este estilo, chicos Y yo te voy a poner Mira, aquí la gente pone ok Quizás sea un poco crítico Con esto, ¿no? Pero yo Mira Viendo lo visto Este no hace falta que comente nada Viendo lo visto Pues El mío es original Y a mí me encanta la originalidad En este tipo de construcciones No sé cómo quedaré Sinceramente Mira Este me gusta un poquito más Te voy a poner ok Porque es un diamante Es un diamante Pero veis Con reflejo Se lo ha currado un poquito más ¿No? El reflejo de por aquí Luego añadí un poquito de reflejo Con contorno Aquí sea Bueno, pues el cuadro del diamante Y demás Yo creo que bastante bien ¿Cómo hemos quedado? Séptima posición Ay, Dios mío Qué mal sale todo Qué mal sale todo Pero si yo me merecía Un poquito más Un poquito más No sé qué os habrá parecido a vosotros 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 No sé qué os habrá parecido a vosotros